67 firmas que buscan, ahora sí, vacar al presidente de la república, Pedro Castillo. A la tercera es la vencida, dice el dicho. Con el respaldo de 67 parlamentarios, el congresista no agrupado Edward Málaga busca, de una vez por todas, que el profesor sea destituido como presidente. Esta es la moción de vacancia que ingresó a las 1 y 19 de la tarde del último martes a mesa de partes del Congreso de la República. 19 meses después de asumir el cargo, esta es la tercera moción de vacancia presidencial impulsada por el parlamento. La causal es la misma, declarar la permanente incapacidad moral del presidente. En los argumentos se expresa el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado. Se trata de no entregarle nuestra nación a un gobierno corrupto con ambiciones totalitarias. Ese es el principal espíritu hoy en día y el motivo de la fecha de presentación de esta moción de vacancia. Otro de los puntos que señala el documento es que se configura la permanente incapacidad moral del presidente por sus vínculos cada vez más evidentes, con graves actos de corrupción, incompatibles con el ejercicio de la presidencia de la República. En los últimos meses el presidente fue vinculado a diversos delitos como tráfico de influencias y colusión. Precisamente la Fiscalía acusó formalmente por medio de una denuncia constitucional al presidente de ser el líder de una organización criminal. Por la tarde, Eduard Málaga dio una conferencia de prensa en el Congreso dando algunos de los motivos que sirvieron para presentar la moción contra el profesor. No se trata aquí del presidente, no se trata tampoco del Congreso, finalmente se trata del futuro del país, se trata del futuro de la democracia. En palabras del legislador, el documento que ha promovido es la primera moción de vacancia en la historia que presenta tantas firmas, 67. Hay un número de congresistas que no ha firmado pero intenta o ha dicho que van a votar a favor de la moción de vacancia y en ese sentido también es importante que ustedes sepan que aquellos que en los siguientes días muestren su intención de apoyar esta moción de vacancia pueden todavía adherir sus firmas y demostrar de qué lado están y por lo tanto al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos pero eso es al día de hoy, puede ser que en 3, 4 días se echen para atrás, alguien los compre, les ofrezca un ministerio eso va a depender de la integridad y la vocación de mis colegas y sobre todo de su amor por el país. En los pasillos del parlamento, algunos legisladores expresaron su apoyo a la moción de vacancia Creo que nosotros hemos estado siempre apoyando la moción de vacancia Pero fueron los colegas de otras bancadas, ¿no? No puedo responder por ello. El señor Castillo no merece estar dirigiendo los destinos del país Creo que las bancadas tienen que conciliar con las demás bancadas para ver si se llegan los votos y cuál de las opciones se pueda tomar Esto es una situación de votos Hay situaciones de país que no se pueden negar Los actos de corrupción que comprometen al presidente, que comprometen a la familia Los fugitivos que no se les encuentra Algunos miembros de la familia que pasaron En fin, todas las carpetas fiscales que están claramente establecidas Si los congresistas no se dan cuenta de la situación que estamos viviendo en el país con esta actitud yo creo que estamos mal ¿Qué pasará ahora? Luego que la moción fuera ingresada a mesa de partes del parlamento una copia debe ser enviada al jefe de estado La admisión a trámite de la moción de vacancia presidencial se somete a debate y se vota en la siguiente sesión a aquella en la que se da cuenta Para que la solicitud de destitución sea admitida esta requiere del voto de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles es decir, 52% Luego el pleno debe acordar el día y la hora para el debate y votación del fondo del pedido de la vacancia Tras ello, el presidente puede ejercer personalmente su derecho a la defensa o ser asistido por un abogado Finalmente, el acuerdo que declara la vacancia requiere de una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de los integrantes del Congreso es decir, 87 votos ¿Llegarán esta vez? Lo veremos en los siguientes días Mauricio Zagastegui, Nativa Nos Conecta